El Cine en El Salvador Chama El Cine en El Salvador Chama Soy el coordinador de cine audiovisual en la pedagogía de cultura Y soy parte del movimiento audiovisual que ha surgido en el país Hace alrededor de 5 años Ha sido un esfuerzo grande Yo soy tal vez el más veterano de ese movimiento Porque casi todos son jóvenes También Andrés es muy joven Como puede ver Todos somos jóvenes Claro que sí Y además que en Cuba también fundaste una escuela Soy fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños Una escuela de las más prestigiosas a nivel ya internacional No es una escuela latinoamericana Se ha convertido en una escuela de todos los mundos Y he hecho una gestión en diciembre Para que el señor Andrés Gustfroy Vaya a trabajar con los alumnos de tercer año de la escuela Y que tenga el mismo estatus de todos los que han visitado la escuela De manera docente Como es el caso de Costa Gabras O de Steven Spielberg O como se llama O Francis Ford Coppola Que fue uno de los que estuvo en el inicio de esta escuela Y ha sido un gran promotor de la escuela Y por lo tanto ha logrado que un salvadoreño como Andrés Con la trayectoria que él tiene Pues tenga el mismo estatus que todas estas personas Que han llegado a la escuela Y que han sido grandes defensores de ese proyecto No me llamen el Francis Ford Coppola, Salvador Acércate al micrófono, Andrés ¿Hay alguna buena noticia para aquellos que nos gusta muchísimo Con respecto a lo del cine, a la ficción y a todo lo relacionado? Acércate al micrófono, Andrés Ah, gracias Estamos haciendo talleres Los primeros talleres gratis Para cine ficción Porque cine ficción Es lo que va a financiar El excelente cine documental que tenemos Tenemos excelentes documentalistas En ficción Estamos como un baby Muy chico en pañales Así que ya que yo también soy Originalmente teatrero Que me hice cineasta Entonces mi trabajo es de unir a los de música A los de artes gráficas A los teatreros A los documentalistas Para enseñarles Cómo contar un cuento Y tenemos muchos cuentos salvadoreños que contar Para poder sacar un cine ficción Si lo puede hacer Vietnam Y Kurdistán Y Afganistán Y la República Dominicana Lo podemos hacer nosotros ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú que no se ha podido dar la parte de cine ficción? O sea, ¿qué es lo que necesita El Salvador Para llevar a cabo ese cine? ¿O qué le ha faltado? Lo que ha faltado es El traer a los excelentes cuentistas salvadoreños al cine Ok Tenemos una mentalidad O hemos tenido una mentalidad de videoclip Ajá Cuando hemos hecho ficción Entonces muchachos Jóvenes que no han vivido mucho No han viajado mucho No han leído mucho Y no han visto mucho cine Están Habían insistido en escribir sus propios guiones Sin un excelente cuento No hay un excelente guión Claro Sin un excelente guión No hay excelente cine ficción Ok Entonces Jorgelina Cerritos Claudia Hernández Por ejemplo Son grandes escritoras salvadoreñas Que ahora Que han tomado el taller Ahora Van a Escribir guiones Y vamos a poder contar con el talento de ellos Y las obras de ellas Para poder adaptarlas Que bonito Y poder hacer cine genuinamente salvadoreño Con una mirada salvadoreña Voz propia Ahí está el secreto Excelente ¿Qué podemos encontrar en esta escuela? En estos talleres que son gratuitos Yo me apunto Por cierto ¿Qué podemos encontrar dentro? ¿Cómo va a ser el desarrollo? ¿Qué día se va a impartir? Bueno El siguiente Acabamos de hacer uno Noviembre Diciembre Ya tenemos dos ciclos Entonces el siguiente ciclo Probablemente mayo o junio El Centro Cultural de España Es nuestro socio Ok Porque ellos aportan mucho Lo necesitamos Y lo vamos a hacer en el Teatro Nacional Y el Canal 10 Para usar nuestros espacios Para poder generar el tipo de actividad Que ambos necesitan El Teatro Nacional se tiene que volver un edificio vivo Exactamente Aprovechar esas instalaciones tan hermosas Que tenemos Exactamente Y que los teatreros se sientan pues confortables en su propio ambiente En su casa Para poder aprender cine Y ahí hacemos improvisaciones Filmamos improvisaciones Muy importante enseñarles a los directores Cómo comunicarse con los actores Exacto Es importante que los actores que están acostumbrados a actuar para la fila 40 Sepan actuar para el lente Y entonces Ahí es donde trabajamos todo eso Y tenemos a gente en las ramas visuales Diseñadores gráficos Que tienen mucho talento Para poder volverse directores de arte O diseñadores de producción Son muy importantes Una parte importantísimo en el cine Y a veces no lo tomamos en cuenta Y se ven grandes fallas ahí André, pero este taller Y Jorge, les pregunto ¿Es solamente para las personas que quieren llegar a ser directores de fotografía? Directores de arte O director de cine O actores O actores también O sea, pueden ir O puede ir cualquier persona Por ejemplo, Frank Le encanta el cine A mí también me gusta mucho Si yo quiero aprender algo de cine ¿Puedo ir? Absolutamente ¿Y empieza desde lo básico? ¿O es ya un poquito más avanzado? Tenemos dos talleres Uno más básico Y uno más avanzado Ok Pero queremos también generar pasión e interés en la gente que ya ama el cine como vidente Exacto Entonces, tenemos que también instruir a un público Tenemos que formar un público para el cine bueno Que ahorita es difícil ver Antes teníamos el cine Vietes Si queríamos ir a ver cine extranjero, cine de arte, podíamos ir al cine Vietes Ahora ya no existe Entonces, para poder hacer el tipo de cine que queremos hacer Para apreciar el cine que otros países están haciendo Tenemos que tener un público que dice Queremos ver ese cine Exactamente Para que podamos formar una conciencia nacional y un deseo nacional para hacerlo Exacto Yo quiero decir algo que en esto del cine y los audiovisuales se unen Es una cosa obligada en los últimos tiempos Es la entrada a la televisión Ajá O sea, los talleres de André también tienen un espacio para personas que trabajan dentro de la televisión Que puedan también aprender una serie de metodologías Porque el asunto del cine y los audiovisuales en un país como el nuestro Tenemos que unir varias voluntades La televisión comercial y la televisión pública son fundamentales en eso Nosotros hemos logrado convencer al Estado de crear una instancia cinematográfica dentro del gobierno Pero queremos ir más allá Esto va a ser posible porque la empresa privada tiene que tomar conciencia También De apoyar Y por último, la sociedad salvadoreña tiene que sentir orgullo por los productos nacionales Con tal que sean buenos, no solo porque sean nacionales Por supuesto, esto es toda una cadena Claro Y un reto muy grande para el país Pero creo que estamos en un buen inicio, estamos en un buen camino Los teléfonos, ¿verdad? La información, ¿dónde nos podemos comunicar? ¿Cuándo va a comenzar otra vez? Nosotros vamos a lanzar una convocatoria para este ciclo que va a iniciar André Después que él regrese de la Escuela de Cine Internacional de San Antonio de los Baños Después de tres semanas Y por supuesto, vamos a anunciar dónde va a ser Vamos a tener muy bien informado Queremos que la televisión comercial se una a esto Buenísimo, excelente Nos parece una estupenda idea, de verdad Bueno, con nosotros cuentan, ¿verdad Frank? Ya, somos los primeros Vamos a estar en el 40 para que vamos a aprender a ver el éxito Y solo para que sepan la importancia de esto La secretaria Granadino y Romeo Galdámez Que son los nuevos personajes adentro de la Secretaría de Cultura en sus puestos Quieren formar una sociedad con televisión Con la empresa privada Para aportar lo que tenemos que hacer para formar industria Ahorita con Meridiano 89, por ejemplo Acabo de terminar un piloto para una serie centroamericana de ficción Y lo estamos viendo como la meta es regional Exactamente Y el mercado latino en Estados Unidos Una vez que tengamos éxito haciendo eso, se abre todo Perfecto Cambia todo Gracias, de verdad por venir Se nos terminó el tiempo Y esperamos que sigan visitando Pero gracias ¿Verdad Chama? Gracias a ustedes Que venga para que nos digan dónde, cuándo y cómo Tenemos que ir para inscribirnos en este taller Muchísimas gracias Felicidades nuevamente por esta iniciativa Porque es apoyar lo nuestro, ¿verdad? Los soldadores Exactamente, aquí estamos Bienvenidos Gracias Bueno, vamos con estas chicas Gracias 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 por ver el video